Marta Flubia es un estudiante Erasmus en Bélgica para ser independiente y vive en Alcoy en España. Alcoy es una pequeña ciudad. Marta habla cuatro idiomas como español, valenciano, inglés y francés. Tiene dos hermanos. Sus aficiones son ciclismo, leer, dar un paseo y reunirse con amigos. Marta gusta mucho la película Titanic.